hola hola les habla la biblia del furgol del furgol en este vídeo vamos a hablar de costa rica equipo en función de su arquero y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces este es el equipo donde su arquero juega en uno de los mejores equipos considerados del mundo Keylor Navas el arquero del real madrid entonces eso es lo mejor que tiene este equipo y básicamente ellos tratan de sacar el mejor provecho de aquello haciendo el equipo digamos en función de él porque su premisa principal antes de comenzar un partido es que su portería va a quedar en cero ok o al menos de aquello es de lo que se agarra y ya después trabajan un poco en lo del gol entonces pareciera que es un equipo que se mete atrás entonces vamos a hablar un poco de Keylor Navas es un arquero que es muy buen arquero tiene una particularidad que es que trata de hacer las paradas con una mano ya en lo que él es mejor es haciendo las paradas con una mano y es donde él manda el rebote o manda el balón en la dirección más o menos que él desea ok eso es muy importante tener en cuenta porque porque lo que queremos hacer es cómo se le hace arquero a goles a este arquero hay que tratar de evitar que él use la parada de una mano entonces eso se puede lograr pegándose a disparándole muy cerca de su cuerpo para que él no tenga las posibilidades de de traer el balón con una mano y si lo hace ok le es difícil saber para dónde la va a dirigir ok o también pegándose la del cuerpo muy cerca del cuerpo donde es más es mucho más difícil para él ok pero disparos de donde se tiene que estirar y llegar con una mano esa es su especialidad lo que es muy difícil entonces si hay ángulo por supuesto se le puede disparar abajo y en su lugar en su en un lugar inalcanzable para él pero así se le hacen goles a todos los arqueros ok pero a él particularmente muy disparándole muy cerca de su cuerpo o derechamente en su cuerpo para esperar un rebote que él no va a saber para dónde lo va a mandar ok aunque también sus paradas de una mano algunas veces también da rebotes que son difíciles de dirigir de dirigir debido a la sorpresa o la potencia ok aunque lo ideal es si no hay ángulo derechamente ir a su cuerpo y en los en los corners él siempre se va al segundo palo precisamente por eso porque para él si él se va al segundo palo y le cabecean al primer palo él se va a poder estirar y llegar entonces cuando haya corners hay que cabecearle al segundo palo donde está él para que sea más difícil para él hacer su mejor jugada que es el estiramiento con una mano ok hay que evitar que él se estire con una mano aunque parece que es algo que a él le complica porque claro estirarse con una mano y pararla es algo complicado pero eso es lo que a él más le gusta entonces lo que queremos es incomodarlo entonces siempre con algo más simple que es disparo cerca de su cuerpo es precisamente su punto débil ok entonces mucha gente me dirá pero porque si es tan fácil no lo hacen precisamente porque hay que atreverse hay que atreverse a dispararle a su cuerpo lo cual psicológicamente para un delantero es muy difícil porque si le dispara su cuerpo la pelota no va a entrar al gol pero justamente ese es un punto débil ya y luego ellos juegan con una línea de 5 ok ellos juegan derechamente con una línea de 5 donde hay dos centrales que suben por eso ya lo vamos a explicar cuando hablemos del sistema de juego de costa rica entonces básicamente ellos juegan con una línea de 5 para lo que decíamos que es proteger o sacar el mejor provecho de su mejor jugador que es el arquero ya que de esta manera es muy difícil que le entren y cuando alguna jugada logra penetrar ya es más o menos predecible o el delantero va a tener muy pocas posibilidades de a dónde disparar y allí se va a encontrar con él ok además esta línea de 5 le da mucha facilidad a Keylor Navas para que él salga un poco y cualquier otro jugador bloquee cualquier ángulo de disparo ok lo cual si bien él no es un arquero que se caracterice por ser bueno con los pies si este sistema le permite hacer algunas salidas para cortar jugadas con mucha confianza precisamente debido a la numerosa cantidad de defensas que ellos usan entonces ellos han jugado con diferentes líneas de 5 pero vamos a arriesgar acá y vamos a mencionar los 5 que pensamos que puede ser el equipo base para el mundial ok aunque generalmente uno o dos nombres pueden cambiar o la posición puede cambiar más o menos así es como pensamos que va a jugar acá matarrita acá como central central o quizás algo más como un libero que a veces puede bajar o a veces puede subir porque ellos hacen mucha rotación con el centro del campo eso lo vamos a explicar más adelante entonces matarrita básicamente tiene pase largo pase largo y algo de salida ok y marcación porque ellos generalmente pueden salir jugando con estos tres y luego estos dos se proyectan ya por eso lo vamos a discutir más adelante luego por acá juega a costa que tiene buen juego aéreo algo de juego de pies y buena ubicación o algo de ubicación y por acá juega waston ok aunque ellos también se pueden cambiar especialmente aquellos tres tiene buen cabezazo también entonces estos dos tenemos un buen cabezazo lo cual es algo que vamos a poner juego aéreo juego aéreo ya aunque matarrita también tiene juego aéreo vamos a destacar estos dos y ya lo vamos a explicar por qué los anoté allí ok y tiene mucha presencia waston que es un jugador muy alto tiene mucha presencia física y también para el ataque luego por acá tenemos a gamboa que tiene buena marca y buena barrida que es un lateral que más bien es un constructor de juego no es que se proyecte mucho con balón dominado hasta el final no su característica principal más bien es soltar el balón y luego proyectarse un poco no al final del campo sino más o menos en el medio campo para hacer una especie de constructor de juego ok entonces lo vamos a anotar aquí constructor de juego al igual que oviedo ok que es uno de los puntos altos de este equipo tiene muy es un buen jugador también como segunda jugada o sea cuando él sale jugando con el balón que la suelta y luego tiene algo de buena ubicación y es muy bueno para segunda jugada de toque digamos no es tan constructor como gamboa por acá arriba pero si es un jugador medianamente inteligente para la segunda jugada ok entonces vamos a ponerlo en menor medida lo vamos a anotar como un constructor ok es un jugador que él más bien va a buscar el centro del campo muy poco por acá aunque también lo puede hacer ya que él tiene un muy buen centro pero digamos que su mayor característica va a ser buscar el segundo el segundo pase digamos la segunda jugada después de soltarla porque ellos no son laterales que van a buscar el fondo del campo aunque si después de soltarlas pueden buscar el fondo del campo especialmente oviedo para el centro porque tiene buen centro a ras de piso y centro de media altura y centro aéreo aéreo y como mencioné buena ubicación y su característica defensiva es más que todo el cuerpo a cuerpo ok él siempre va a estar muy cerca del jugador rival y va a ser la única excepción de estos cinco defensas donde la marcación es más cuerpo a cuerpo pero eso es debido a su característica personal ok pero en conjunto esta línea de cinco generalmente va a jugar defensivamente por zonas que ellos se van a repartir las zonas y él sería en cierta forma la excepción por su estilo particular de juego pero no es porque el de té lo quisiera así si fuese por el de té a él le gustaría que él fuera un poco más por zona ok luego tenemos por acá a Guzmán que es un 5 y tenemos a Borges que también es un mediocampista defensivo entonces básicamente ellos juegan con un doble 5 entonces tenemos cinco defensas y dos defensas más básicamente siete defensas entonces que tiene Guzmán tiene pase largo ok tiene buen pase largo tiene juego aéreo ok entonces dos juegos aéreo tres juegos aéreo y también tiene marcación de cuerpo a cuerpo pero él ya está en el mediocampo ahí le viene bien al de té que su marcación sea de cuerpo a cuerpo porque en el mediocampo a él no le interesa la marcación por zona en la defensa si le interesa más ok y Borges y Borges también tiene buen juego aéreo Borges también tiene buen juego aéreo y pase largo ok y Guzmán tiene pase largo y corto también ok Borges es más pase largo me parece es mejor en el pase largo solamente ok aunque por supuesto todos estos jugadores mediocampistas tienen buen pase corto pero estamos hablando como característica principal o donde realmente son un peligro ok pase largo y pase largo y pase corto ok luego tenemos por acá a Bolaños Bolaños es un jugador inteligente al igual que Oviedo pero yo diría que Bolaños es mucho más inteligente que él o quizás pareciese que es más inteligente por la zona en el campo en la que juega acá con cinco atrás es más difícil digamos así se hace un jugador inteligente es un poco más difícil mostrarse mostrarlo así ok pero en general incluso si comparamos por clubes me parece que Bolaños es un jugador mucho más inteligente que Oviedo aunque los dos son jugadores inteligentes en este equipo Bolaños es el encargado de los corners algunas pelotas paradas tiene buen centro con efecto ok y pegada con efecto también y centro para el cabezazo de algunos de los que tienen buen juego aéreo que es muy importante para este equipo ok aunque sus goles no son mucho del juego aéreo es algo que utilizan mucho y también lo utilizan para engañar ya que muchas veces su juego es por acá y en vez de hacer un centro simplemente hacen un centro para ras de piso entonces no necesariamente su juego en ataque se basa en el juego aéreo aunque si es un arma que la tienen digamos donde ellos pueden ser eficientes por acá está Bryan Ruiz que tiene buena definición y muy buena ubicación entonces acá tenemos un jugador que tiene medianamente buena ubicación porque es bueno en la segunda jugada y acá si tenemos un jugador que tiene muy buena ubicación y muy buena definición yo diría que es el jugador que tiene más definición en este equipo de los que pensamos acá que pueden ser de los titulares ok me parece que Bryan Ruiz es el que tiene más definición de todo el equipo y por acá tenemos a Ureña que tiene muy buen control de balón ya también tiene definición pero yo diría que Ureña no tiene la definición que se quisiera o que se esperara para un equipo que se mete atrás nos gustaría que Ureña tuviera mucha más definición especialmente porque es el centro delantero me parece que Bryan Ruiz tiene más definición que él ok lo que complica un poquitín a este equipo ya que si queremos aprovechar un poco lo de Bryan Ruiz él tendría que aparecer mucho por acá lo cual es posible pero también debido a su buena ubicación él también participa en la construcción de jugadas y por eso lo colocan allí el técnico me imagino además de porque Ureña básicamente solamente puede jugar de centro delantero o de falso 9 ya es más difícil cambiarlo a él de lado ok quizás la otra posibilidad sería sacarlo a él colocar a Bryan Ruiz allí para aprovechar a su definición su capacidad de definición que me parece que es mayor a la de Ureña y quizás colocar por acá a otro jugador de los que pensamos que puede ir a la banca como Colindres o como Joel Campbell aunque Joel Campbell también puede ir de centro delantero porque me parece que tiene más definición que Ureña pero por cuestión de capacidad física de edad y porque Joel Campbell me parece que estaba lesionado en el último tiempo vamos a decir que Ureña va a ser el centro delantero ya pero también tenemos a Campbell que puede jugar y es un jugador que se pasa a jugadores también tiene control de balón o sea tiene básicamente un estilo parecido al de Ureña o digamos que Ureña tiene un estilo parecido al de él porque él fue primero Joel Campbell fue primero y tiene buen amague ok entonces es más completo pero no sabemos si por una cuestión de capacidad física y de las lesiones que ha sufrido si él pudiese ser el delantero titular o quizás puede ser el delantero titular en algunos partidos ok o un buen cambio y también tenemos a Daniel Colindres que puede jugar allí me imagino que el técnico también lo puede colocar del otro lado o de centro delantero derechamente aunque en ese caso lo ideal sería pasar a Brian Ruiz para allá colocar a Colindres aquí sacar a Ureña o o jugar simplemente con un delantero más en alguna ocasión entonces Colindres a buena definición protege muy bien el balón ya que es una característica que yo diría que no la tiene ninguno de estos tres no digo que no la tengan sino que no la tienen en el nivel de Colindres que es proteger el balón no perderlo acá arriba ya quizás puede ser un delantero para colocarlo dependiendo de circunstancias del partido y tiene también definición ok entonces básicamente ese es el algunos jugadores de Costa Rica y para el ataque básicamente ya bueno ya mencionamos el sistema defensivo un poco para el ataque ellos generalmente salen jugando con estos tres ok en la primera la primera fase de la organización luego ellos van a hacer una especie de zig zag donde este jugador va a pasar un poco hacia allá este jugador va a pasar un poco hacia acá porque ellos siempre van a salir jugando por los laterales la única forma que ellos salgan jugando por el centro va a ser con el pase largo es la única forma es la única forma que ellos salgan por el centro si ustedes ven que Costa Rica está jugando por el centro con toques es porque la está pasando mal y probablemente reciban un gol pronto ok si ustedes ven a Costa Rica haciendo toques por el centro en cualquier momento le hacen un gol porque ellos no salen jugando por el centro al menos que sea el pelotazo largo ya entonces básicamente ellos salen jugando por las bandas estos dos jugadores también se proyectan hacia acá se proyectan hacia acá y ellos van a salir jugando con una especie de zig zag zig zag ok y acá incluso este centro delantero ureña o el que esté de turno pueden seguir jugando y todos estos jugadores que son buenos para el cabezazo se pueden sumar porque ellos siempre van a tratar de llegar en forma de zig zag acá precisamente porque acá tenemos un constructor constructor jugadores con buena ubicación bueno los moví ok pero básicamente mucho toque por las bandas como mencioné ninguno de ellos tiene la característica de irse proyectarse hasta el final final del campo entonces vamos a ver muchos toques por las bandas mucho toque en zig zag que yo lo llamo ya por las bandas y luego una vez acá ellos pueden seguir construyendo por acá o derechamente hacer un centro que no necesariamente tiene que ser un centro muy alto puede ser un centro a ras de piso o a media altura ellos son muy buenos en ese aspecto digamos que esa es su principal característica en el ataque ok aunque yo no diría que son expertos en el juego aéreo sino simplemente es una opción que utilizan mucho ya que también utilizan el centro de ras de piso o construcciones una vez que están aquí ellos se pueden devolver o derechamente dar la vuelta o devolverse para un pelotazo largo desde atrás ok ellos juegan mucho con el resultado porque para ellos un 0 a 0 es lo primordial ok mantener su valla en 0 entonces es un equipo que juega mucho con la paciencia del rival juega mucho con el resultado y a este como se le gana este equipo ellos cuando suben generalmente como mencioné estos dos jugadores suben estos dos salen entonces muchas veces por acá se produce un vacío ok si se produce si se logra recuperar la pelota en ciertas instancias de su ataque muchas veces esos dos quedan vacíos y una cuestión que ellos explotan mucho ok porque ellos tienen muchas variantes defensivas una variante muy importante digamos la más importante para analizar lo vamos a analizar vamos a tratar de abarcar lo más posible pero yo diría que la forma más táctica más simple sería entre medio de los dos laterales y el central central porque generalmente cuando ellos pierden el balón los primeros en devolverse no son los dos defensas para formar la línea de 5 sino que ellos se preocupan más del contraataque del rival ok aunque como mencionamos estos dos también tienen juego aéreo ok pero muchas veces estos dos son los que van a bajar y como también tienen juego aéreo ellos se preocupan mucho de él de los contraataques y luego de un centro que pueda venir por allí estos dos son los encargados de cortar el juego aéreo porque tienen más juego aéreo que matar Rita estos cuatro tienen más juego aéreo que matar Rita entonces ellos dos los dos centrales que están aquí a los laditos tienen juego aéreo estos dos también entonces cuando ellos se regresan al contraataque si los dos defensas no pueden regresar los dos cinco los meocampistas defensivos se van a meter allí y luego cuando ellos regresen van a tener que hacer el intercambio o derechamente van a tener que quedar un poco cambiados de posición entonces esa es su mayor debilidad este esa esa zona digamos por esa razón porque pueden haber jugadores cambiados de posición porque estos dos son los primeros en regresar o sencillamente porque estos dos son los que van a aportar en la construcción y se tardan un poco más en llegar ok esa es una forma de ganarles y esa es una 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 de las variantes defensivas que ellos utilizan ellos también utilizan mucho que este jugador hace de bueno no es que lo utilizan mucho sino que es una de las variantes este jugador hace como de libero y muchas veces él es uno de los que sube y entonces ellos van a quedar perdón ellos van a quedar con cuatro atrás y ellos dos igualmente van a subir entonces a este le va a costar más volver y algunas veces se tarda mucho en volver entonces en el fondo todo queda igual y ellos pasan algunos momentos con una línea de 4 ok cuando ellos quedan esos momentos con una línea de 4 incluso el del central central puede regresar a la línea de 4 y uno de los otros el que se queda colgado ya entonces en esos momentos en los que ellos quedan con una línea de 4 solamente el equipo si tú eres el equipo rival tienes que identificar cuál fue el jugador que está faltando y cuál es el jugador que está cubriendo dos zonas dos zonas entre comillas y por allí entrar por ejemplo si se quedó arriba a costa ok que no sabemos si en ese partido derechamente va a jugar allí pero supongamos que si este fue el que se quedó colgado entonces ahora a Matarrita le va a tocar moverse un poco para allá y todo el mundo se va a mover un poquitín entonces entrar por el lado de él porque es el jugador que está más incómodo o si el que se quedó fue este entrar por este lado porque fue el que se quedó más incómodo si fue Matarrita el que quedó afuera entonces vamos a atacar por el centro porque estos dos son los que van a estar incómodos ok entonces una opción es atacar siempre por acá por lo que mencioné especialmente si se recupera rápido la pelota en su salida la otra forma es cuando quedan en línea de cuatro identificar cuál es el espacio que quedó vacío y cuáles son los jugadores que están incómodos y meterse por allí ok ya hemos mencionado dos formas de ganarle este equipo y la otra forma de ganarle este equipo es tratando de romper la barrera del off-site que ellos utilizan mucho porque si se logra romper la barrera del off-site ya nos estamos quitando cinco defensas de una vez porque estaríamos ganando un espacio ok claro ustedes me dirán bueno pero romper la línea del off-site del fuera de juego así se le puede ganar a cualquier equipo no es tan cierto porque no todos los equipos se preocupan tanto del fuera de juego como Costa Rica entonces ellos siempre van a estar ok muy pendientes del fuera de juego para no dar ventajas y tratar de cubrir lo más posible y si se logra romper es una grandísima ventaja para el equipo rival pero digamos que es algo más difícil de hacer que las dos anteriores opciones que mencioné y la otra forma de ganarle a Costa Rica es con mucha posesión de balón esto parece obvio casi en ningún video lo digo entonces en este caso si lo digo es porque es relevante ok tratar de mantener mucho la posición de balón ok para tratar de provocar un desgaste de esos cinco jugadores especialmente que van a estar allí tratar de empezarlos a desgastar 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 para luego incluso se puede realizar contra el equipo de Costa Rica una si se logra porque una cuestión también es decir ya vamos a tener la posición y otras tenerla pero si se logra tener la posición se pueden hacer ataques aleatorios no necesariamente hay que seguir la táctica que mencioné antes solo para desgastar y luego si comenzar a hacer la táctica propiamente tal cuando ya estemos desgastados entonces básicamente este es el la forma que se le puede ganar a Costa Rica y lo que mencioné de los tiros de esquina al segundo palo porque su arquero siempre se va a colocar en el segundo palo y dispararle a su cuerpo o en un lugar realmente inatajable si se tiene el ángulo pero si no se tiene el ángulo a su cuerpo sería la mejor opción entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse así no se pierden mi próximo video y les recuerdo que ahora tengo un botón para dar algunas donaciones si así lo desean muchas gracias se les pide a ustedes la biblia del fútbol del fútbol de la biblia del fútbol de la biblia del fútbol